Buenos días a todos. Efectivamente, este es uno de los pocos temas en los que estamos todos básicamente de acuerdo y, por lo tanto, no veo necesario que se discuta demasiado sobre la materia. Todos compartimos la necesidad, la existencia de un instituto de estas características que coordine la difusión y la promoción de la euskera, de la cultura vascas en el mundo sin los caprichos del político de turno, que asuma los trabajos previos que se venían realizando en los ámbitos lingüísticos y culturales, que promueva universalmente la enseñanza, el estudio y el uso de la euskera, etc. Todos compartimos, por lo tanto, la necesidad de un organismo de estas características, semejante al Ramón Llull catalán o incluso al Cervantes español, un instituto que trabaje en lo señalado antes y, además, colabore y trabaje también conjuntamente con el Cervantes para determinadas acciones y proyectos. Esto lo compartimos todos. El problema y lo denunciable es el hecho objetivo de que este instituto fue creado el día 20 de abril de 2007 para comenzar a funcionar en el verano de ese mismo año, pero que carece a día de hoy de trabajadores. Y carece de trabajadores porque un recurso contencioso administrativo interpuesto por el sindicato LAB mantiene paralizada la contratación de los diez futuros empleados y se mantiene sin empleados y sin funcionar no por culpa de LAB, evidentemente, sino por las prisas y los agobios que provocaron lo que entendemos una vergonzosa cadena de errores en la creación de los puestos de trabajo. Prisas y agobios, consecuencia directa, una vez más, de la inminencia de unas elecciones. Por lo tanto, la actitud del Grupo Nacionalistas Vascos queriendo presionar en este asunto al Gobierno Vasco, pues nos parece ciertamente impresentable. Nos parece que es el criticar por criticar, en definitiva. Curioso nos parece esta moción, curioso a las críticas y curioso todo lo dicho en el pleno de control de la semana pasada. Porque si el PNV lo hubiera hecho bien cuando tuvo la oportunidad, ahora no estaríamos discutiendo este tema y este instituto de Chepare estaría ya en funcionamiento. En cuanto al futuro inminente, la actual consejera de Cultura explicó recientemente que la marca Chepare no puede funcionar sin trabajadores, pero que el departamento ha asumido ya las actividades del instituto. Explicó que el instituto como tal no podrá tener actividad en 2010 y el Gobierno actual seguirá haciéndose cargo de las tareas que le son propias y que siguen trabajando en la puesta en funcionamiento del instituto. Por tanto, el Gobierno Vasco –cosa que nos parece lógica– prefiere no dar ningún paso más sin tener garantizada la legalidad del proceso selectivo. Por lo tanto, no tiene intención el actual Gobierno de que el organismo entre en funcionamiento hasta que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad de las modificaciones en la selección de personal, lo cual no quiere decir que no empiece ya a aplicar, a llevar a cabo las tareas encomendadas. Por lo tanto, a nosotros lo más sensato, lo más lógico, nos parece apoyar esta enmienda transaccional. Una enmienda transaccional perfectamente clara, especialmente en su punto número dos, para que el Parlamento Vasco solicite al Departamento de Cultura que, mientras no se resuelva de manera definitiva la selección de personal, siga gestionando las actividades relacionadas con el euskera y la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales que corresponderían al Instituto Etsepare y preparando el plan de actuación que enmarque las acciones futuras del mismo, razón por la cual votaremos, como digo, a favor de esta enmienda transaccional. Gracias. 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 Gracias.